El programa Sostenibilidad y Agenda 2030 ha organizado una jornada este 30 de junio. Este evento financiado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial, promovido por la Cámara de Comercio de Alicante, tiene como objetivo impulsar la sostenibilidad en empresas de todos los sectores económicos. Dentro de estas jornadas destacan diversas ponencias y mesas redondas abordan temas como tecnología sostenible, transformación digital sostenible, mejora de rendimiento y sostenibilidad, tecnología como herramienta del cambio, aplicación de inteligencia artificial para la sostenibilidad y el papel de la tecnología blockchain en la sostenibilidad empresarial. Ha comenzado con la apertura institucional a cargo de don Rafael Fernández, director gerente de la Cámara de Comercio de Alicante, y don Jordi Sebastián, director de Relaciones Externas del IBACE. Ambos destacaron la importancia de esta jornada en la promoción de la sostenibilidad y la contribución al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030. Lo que es evidente es que desde Cámara de Alicante consideramos que la sostenibilidad es un punto fundamental junto con la agencia Agenda 2030, y en este caso ese punto, como es la sostenibilidad unido a la inteligencia artificial, a la innovación, a la digitalización, al blockchain, se convierte en un elemento básico, con lo cual queríamos abordarlo para que las propias empresas tuvieran información de primera mano y como siempre lo que hay en la Cámara es nuestro objetivo fundamental y es ayudar a las empresas en todo lo que necesiten en su día a día. El programa también incluye momentos de networking y se resalta la importancia de trabajar juntos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 2030. Sin duda, los veranos en la península ibérica suelen caracterizarse por ser calurosos e incluso ocasionalmente tórridos. Según las previsiones, es probable que este año el calor extremo regrese y no falte alguna ola de calor. El golpe de calor es un riesgo para la salud de todas las personas, así lo ha explicado la reconocida doctora Fornés. La especialista hizo hincapié en la importancia de prestar especial atención a los grupos más vulnerables como los niños y las personas mayores. El cuadro es verdaderamente grave, puede ser un cuadro leve, tiene vómitos, fiebre y ya está, pero es que el golpe de calor en sí es una temperatura de más de 40 grados, vómitos continuos, diarrea, afectación neurológica, hay quien pierde el conocimiento, hay somnolencia, decaimiento, pérdida de conciencia e incluso convulsiones. El corazón se ve sobrecargado y esto conlleva a una situación de colapso generalizado de todo el funcionamiento. Los golpes de calor son una condición peligrosa que puede tener consecuencias graves para la salud. Es recomendable seguir las pautas y consejos de las autoridades sanitarias y meteorológicas para protegerse adecuadamente durante los días más calurosos. Esto incluye mantenerse hidratado, buscar lugares frescos o climatizados, limitar la exposición al sol durante las horas más intensas, utilizar ropa ligera y protector solar, entre otras medidas. Muchísima agua, hidratarme mucho. Pero es importante mantenerse hidratado y buscar la sombra bastante. Duchas, aire acondicionado y poco más. Y salir cuando no hace así mucho sol. Es a base de ventilador y aire acondicionado. Con la llegada del verano y las altas temperaturas es crucial que la población esté informada sobre los riesgos asociados al golpe de calor y tome las medidas necesarias para protegerse. La prevención es la mejor herramienta para mantenerse a salvo durante los días calurosos de la temporada estival. Las elecciones generales del 23 de julio no afectarán al turismo en la Comunidad Valenciana, según la patronal hotelera Osbeck, que estima que la ocupación superará el 90% en esas fechas sin ningún tipo de problema. Lamentan que la celebración de las elecciones generales coincidan con la campaña turística de verano y reprochan al presidente Pedro Sánchez que no lo haya tenido en cuenta a la hora de determinar la fecha de los comicios porque creen que debería haber reparado en esa cuestión para no perjudicar a empresarios y familias que ya tienen sus reservas hechas. Desde Osbeck aseguran que más del 60% de los turistas que ya tienen reserva proceden del mercado internacional, por lo que no están afectados por las elecciones generales españolas y seguirán llenando los hoteles y establecimientos de la costa alicantina. En el contexto electoral, los hoteleros señalan que estos días se han producido multitud de consultas de clientes españoles con reservas para esa fecha sobre qué ocurrirá si son designados miembros de las mesas electorales, ya que tener un viaje programado no es una causa eximente de la obligación de comparecer a una mesa electoral. El fin de semana del 23 de julio es un fin de semana que trastoca muchos planes porque hay un puente a la vista en algunas comunidades autónomas porque el 25 es festivo en algunos lugares de España y hay muchas personas que ya tenían planificado un puente largo y pagado su hotel o contratado en la comunidad valenciana, más concretamente en la provincia de Alicante. Dicen los hoteleros alicantinos que van a devolver el dinero a aquellos clientes que hayan sido llamados para una mesa electoral y además apuntan que no les va a afectar demasiado porque el turismo que viene esos días a la comunidad valenciana es principalmente turismo internacional. Aún así se quejan de que Pedro Sánchez y su equipo no han tenido en cuenta el sector turístico para plantear el día de las elecciones. Pues tendría que ir a la mesa, tendría que cancelar el viaje, tampoco tendría mucha más opción. Y bastante conflictiva la verdad porque habrá mucha gente que le surja, que tenga un viaje ya planteado y le puedan llamar para una mesa. Pues me excusaría, solicitaría la excusa al juzgado correspondiente. Si lo tienes ya pagado solicitaría, claro, que me excusaran. Si no lo tuviese pagado, pues probablemente no me excusarían, tendría que posponerlo. He estado leyendo sobre eso y según los hoteles, hay algunos hoteles que te lo puedes cancelar gratuitamente. Estuve ya y acabé hasta el gorro de todo el día allí. La Organización de Consumidores Facua ha planteado una consulta a la Junta Electoral Central para unificar el criterio en toda España, puesto que algunas de las juntas electorales de zona en comunidades autónomas, si han admitido que si se tiene una reserva de viaje efectuada antes del anuncio de la fecha electoral, es causa de eximente para comparecer a una mesa el día de las elecciones. La fecha será mala, pero para España cuanto antes mejor. Es decir, que la selección de la fecha sabrá, el presidente Sánchez sabrá los porqués de verdad de esa fecha. Es incomodísima. Probablemente no es lo que más facilite a toda la gente, pero es evidente que ganamos con eso prácticamente seis meses de padecimiento para toda España. Así que bienvenido sea el adelanto. Y se hace un llamamiento a todo el mundo. Solamente por orgullo, solamente por la mala intención que se ha puesto, yo creo que debemos responder votando masivamente en el mes de julio en estas generales. Si el pronunciamiento de la Junta Electoral fuera contrario a esa petición, los operadores turísticos y los hoteles de la provincia de Alicante devolverán el dinero a sus clientes que hayan sido llamados a una mesa electoral. El director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, junto al alcalde de Alfaz del Pi, Vicente Arques, ha anunciado la emocionante llegada de la 35 edición del prestigioso Festival de Cine de Alfaz del Pi, Costa Blanca. Este evento, que se ha convertido en uno de los encuentros culturales más importantes de la provincia de Alicante, se llevará a cabo del 1 al 9 de julio en diversos escenarios del municipio de la Marina Baja. Es un festival transversal porque lleva el nombre de Alfaz del Pi y es aquí donde nos paramos un poco los de turismo porque es un ejemplo y, como digo, un reclamo turístico para el municipio y para el resto de la provincia. Además de proyecciones cinematográficas, el evento contará con actividades complementarias como exposiciones, conciertos y otras propuestas paralelas. Una de las emocionantes novedades de este año es la entrega de tres faros de plata. Estos prestigiosos galardores reconocerán la trayectoria del actor Dani Rovira, la actriz Petra Martínez y el programa de radio de película dirigido por la periodista Yolanda Flores. Otras actividades incluyen el tour 20 años de ficción en el espacio cultural Escoles Belles, proyecciones gratuitas de cine familiar y una jornada dedicada a Cuba. Además, el festival estrenará la sección Tu Móvil de Cine, que premiará cortometrajes grabados con smartphones en alfas del Pi. La Cámara de Comercio de Alicante ha celebrado este jueves una nueva edición del Cámara Business Club y la conferencia circular, ofrecida por Enrique Riquelme como ponente, fundador y actual presidente y CEO del grupo Cox Energy, empresa solar fotovoltaica fundada en 2014, que consta de tres áreas de actividad, generación de energía, comercialización de electricidad y autoconsumo. Lo de hacer precisamente este tipo de encuentros del Cámara Business Club, pues es precisamente para poner el valor, la importancia de ser empresario, ¿no? Y para nosotros es un gran orgullo hoy contar con un joven alicantino que ha cruzado fronteras, ha triunfado y ahora vuelve otra vez a España y con la nueva compra de Avengoa, pues fíjate, es una empresa que tiene 9.000 puestos de trabajo y anoche nos comentaba que en apenas dos meses ya tiene 11.000 empleados. Bien, yo en primer lugar quiero dar las gracias a la Cámara de Comercio de Alicante, como siempre. Han puesto en marcha toda una serie de iniciativas de innovación, de emprendedurismo, de futuro, con referencias muy importantes que tenemos en la provincia de Alicante y por tanto quiero agradecer su hospitalidad, su invitación y les animo a seguir siendo un brazo armado, un socio leal de la administración para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, para ayudar al comercio, para ayudar a las micropymes en su formación, en su internacionalización, en nuestra exportación, en la formación de profesionales, en el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo con programas europeos excepcionales como está trabajando y por tanto quiero en primer lugar certificar mi compromiso con las Cámaras de Comercio en general y con la de Alicante en particular. Bueno, es una invitación que he tomado con mucho orgullo, con mucho respeto de los empresarios alicantinos, como alicantino que soy, y el objetivo de venir aquí es contar que siempre es muy difícil hablar de uno mismo, creo que es la primera vez que lo voy a hacer en un foro así y al final más satisfactorio de una trayectoria en parte empresarial y ir involucrado de talento, de cómo lo estoy haciendo, no sé si es mejor o peor, pero al final mi trayectoria, con todos los problemas que ello conlleva y tratar de motivar a algunas personas, sobre todo a los más jóvenes, para que también vean que se puede. Pero sin esfuerzo, sin sacrificio y dedicarle con todo a lo que hagas, ahí viene el éxito. No te lo garantiza, pero tienes muchas más probabilidades, sin eso es imposible. Por supuesto, yo siempre lo digo y lo voy a decir ahora, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo y salir al mundo. La mayoría de empresas que son socios del Cámara Business Club, todas vendemos en todo el mundo. Entonces, Alicante tiene el defecto de mirarnos mucho hacia adentro, de que si tal, que si la vega baja, que si... Y son tonterías, o sea, tenemos que ir unidos, y ese es el sentido del Cámara Business Club, para situar a Alicante en el mundo, no en España. Protestar porque España, porque Alicante está maltratada por los presupuestos, está bien, pero me parece una cosa mínima. Lo que hay que hacer es lanzar Alicante al mundo, porque hay poderío, hay categoría de empresarios y de trabajadores y de todo el conjunto de la sociedad, para lanzarnos al mundo. Y ese es el objetivo de la Cámara. O sea, creo que vamos tomando conciencia de que el mundo empresarial está también llamado, tiene también una vocación social. Una vocación social. Y yo creo que las empresas que van madurando, van creciendo, son aquellas que no piensan únicamente en la cuenta final de resultados, ¿no? Sino que entienden también que hay otra variable, ¿no? Que es la variable de que una empresa aporte al conjunto de la sociedad un plus en los valores sociales y en los valores humanos. Y yo soy testigo de ello, en nuestro entorno de Alicante. El Cámara Business Club es un foro de opinión formado por las empresas más relevantes de la provincia de Alicante, donde se pone el foco en los asuntos de interés del tejido empresarial alicantino. El objetivo es promover las ventajas competitivas de la provincia de Alicante como foco de la nueva economía y de los sectores tradicionales del turismo, la industria, el comercio y los servicios. Además, Cámara Business Club promueve el espíritu de reivindicar a las instituciones públicas las inversiones necesarias para el desarrollo y progreso de las empresas y de la ciudadanía de Alicante y sus comarcas. La empresa aeroespacial ilicitana PLD Space ha anunciado que retrasará el lanzamiento de su esperado cohete suborbital Miura 1 hasta septiembre, después de varios intentos aplazados debido a las condiciones climáticas desfavorables. Esta vez el retraso se debe a las altas temperaturas del verano en Huelva. En cumplimiento de las medidas de prevención de incendios forestales, la empresa ha decidido abortar la misión y posponer el lanzamiento hasta el 1 de septiembre. PLD Space comenta que un cable que no se soltó a tiempo provocó una secuencia de aborto automático justo cuando estaba a punto de hacer historia, dejándolos a tan solo 0,25 segundos del despegue. A pesar de este contratiempo, aseguran que tanto el cohete como la rampa de lanzamiento se encuentran en perfecto. Esto es una cosa que vamos a tener que analizar a partir de ahora, de lo que estamos muy orgullosos, es de que el 99.9% de todos los procesos y todas las comprobaciones que se han realizado han sido todo un éxito. Hemos ejecutado una cronología perfecta, hemos tenido un trabajo con el INTA excelente y bueno, vamos a analizar lo que ha ocurrido. Como sabéis, somos muy cabezotas, volveremos de nuevo a intentarlo y os mantendremos informados. Cabe destacar que esta no es la primera vez que la empresa ha tenido que posponer el lanzamiento debido a condiciones climáticas adversas. El fin de semana anterior, al 17 de junio, también se programó una ventana de lanzamiento, pero no se pudo llevar a cabo debido al mal tiempo. PLD Space espera que las condiciones mejoren en septiembre y poder establecer nuevas ventanas de lanzamiento para finalmente lograr el despegue exitoso del cohete suborbital Miura 1. Este lanzamiento representa un hito importante para la empresa y para el sector aeroespacial en España. Importante novedad en el caso de los recientes homicidios en Yecla, la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la muerte de su tía. Este incidente está relacionado con el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue descubierto en su residencia el pasado miércoles, en la misma localidad del altiplano murciano y a pocos metros de donde se encontró el cuerpo de la mujer, según testimonios de vecinos de la calle Músico Oliver, donde residía el presunto homicida junto a su familiar de aproximadamente 60 años y con discapacidad. Este solía ayudarla con la silla de ruedas, sacarla a pasear y encargarse de las compras. Sin embargo, aparentemente surgían algunas disputas cuando él le solicitaba dinero y ella se negaba a proporcionárselo. Muy afectados estamos, porque nunca... ¿Cómo vamos a pensar que iba a pasar una cosa de estas en el bloque que vivimos? Y siendo un buen zagá, porque no era un zagá conflictivo, es que no era un zagá conflictivo, era un zagá que tenía su vida, vivía con sus tías, la cuidaba, pero de la noche a la mañana yo no sé lo que ha podido pasarle. Yo lo veía a él tendiendo la ropa y todo, y sin lo que ha dicho Juana, luego dame dinero, la otra no tengo, pero nunca así golpe y pelea no. Las autoridades continúan investigando estos trágicos sucesos para esclarecer todos los detalles y determinar los motivos detrás de los crímenes. Se espera que se realice un exhaustivo análisis forense de las escenas del crimen y que se recopilen pruebas adicionales para respaldar el caso contra el presunto autor. La pareja desahuciada por no pagar el alquiler a su inquilina y que protestaba esta semana ante el EVA, intentaba manipular las emociones para conseguir una vivienda, difundiendo mensajes dirigidos a los políticos en las redes sociales para conseguir su objetivo, pero les han pillado. En un vídeo compartido en Instagram, el hombre aprovechó la visita del alcalde a la comunidad de República Dominicana, y a residentes alicantinos a la que pertenece, para difundir un vídeo y mostrar su apoyo al Partido Popular de Alicante, confiando en que le darían una vivienda gratis, pero eso no le ha funcionado. La pareja alegaba su situación familiar para reclamar que se evitase el desahucio. De hecho, ya se aplazó por la huelga de secretarios judiciales, pero lo cierto es que un día dejaron de pagar a su inquilina y vivían sin abonar ni la cuota de alquiler, ni los gastos básicos de luz, agua, comunidad o suministros. Me quedé sin trabajo por estar embarazada, me echaron a la calle, y la jueza ha determinado que mañana nos tenemos que ir. Tengo un niño de seis años y otro de cuatro meses. No tenemos dónde ir, y tenemos un informe de urgencia habitacional, y Eva no hace nada. El sindicato del barrio y carolines ha comunicado a 12TV que ellos ignoraban que la demandante era una propietaria particular, habida cuenta de que la notificación del lanzamiento, realizada por los servicios judiciales, no la identificaban. La banda mute originaria de Aspe Alicante y formada por Jorge Valero, Ángel Boronat, Víctor Prieto y Carlos García, continúa su trayectoria musical con nuevos lanzamientos. Después de consolidar su sonido a lo largo de los años y grabar diversos trabajos autoproducidos, mute se encuentra en la producción de su tercer álbum, que verá la luz, a finales de 2023. Bajo la dirección de Carlos Hernández, en su estudio castillo alemán, mute ha lanzado dos exitosos sencillos, titulados Cambio de Estrategia y grandes amistades como adelantos de su próximo álbum. Ahora la banda presenta su tercer sencillo, Lo que sea menos, a casa, el cual promete transportarnos a los vibrantes días de los años 90. Con el lanzamiento de este sencillo, mute continúa su camino hacia el esperado tercer álbum, que promete ofrecer un sonido característico y emocionante. Los seguidores de la banda pueden esperar un trabajo que refleje la evolución musical de mute y que mantenga su espíritu enérgico y melódico. ¿Qué tal? Saludos desde Alicante. En este tiempo que estamos ya de pos hogueras, hemos vivido la semana pasada las hogueras de San Juan de Alicante, que es la fiesta oficial, la fiesta grande, donde han venido, se calcula, que alrededor de un millón y medio de visitantes que hemos tenido por las calles de la ciudad con nuestras fiestas del fuego, los monumentos que han estado decorando las calles de la capital. Y ahora ya estamos un poco como de resaca, pero recogiendo a los turistas del verano, a los que nos vienen a visitar ya para este mes de julio y agosto, que van a ofrecer también cifras de récord de ocupación en la capital alicantina y en toda la provincia, especialmente en los destinos turísticos de playa. Tenemos unas temperaturas altas, lo habitual para estas fechas que nos encontramos del verano a la entrada ya del mes de julio, con unas temperaturas mínimas que no bajan de los 22-23 grados y unas temperaturas máximas que están en torno a los 30 grados centígrados, con una gran humedad en el ambiente, por encima de los 65-70-80% de humedad que vivimos aquí en la capital alicantina. Por lo tanto, esto hace que la sensación de calor todavía sea mayor. Es aquello de que vas sudando todo el día por el calor y la humedad que hay en las calles. Pero es verdad que Alicante es una capital especial, digna para estar de vacaciones y para venir a disfrutar y a pasear, a sentarte en las terrazas, que hay muchísimas en toda la capital, y a venir a visitar espacios. Estamos ahora en la zona denominada Centro Tradicional de Alicante. Ahora mismo hemos venido a la Plaza Nueva, que ha vivido una remodelación últimamente. Si usted vino a la capital alicantina hace unos cuantos años, aquí en este lugar había un acuario, una pecera gigante, donde se podían ver algunas de las especies marinas más destacadas del mar Mediterráneo de Alicante. Esto se quitó, hubo varios problemas, y al final se ha generado un pequeño jardín y un espacio para sentarse y para estar aquí jugando a algunos niños. Esto junto a toda la peatonalización de esta parte del centro, algunas calles que se están peatonalizando y que lo que hacen es dar todavía un mayor protagonismo al paseo, al turista y al alicantino, que quiere salir a pasear por las calles, al peatón, que gana protagonismo en todos estos lugares. Y también a las terrazas de los bares que hacen que Alicante vaya tomando esa estampa de ciudad turística por excelencia. Ya saben, durante este fin de semana tenemos temperaturas mínimas que no bajan de los 22-23 grados, unas temperaturas máximas que rondan los 30 grados centígrados y una alta humedad en el ambiente. Vamos a llegar el sábado hasta el 90 y pico por ciento de humedad en el ambiente y esto lo que hace es que parezca que haya agua en todo momento en el ambiente y que estemos sudando. Por eso hay que refrescarse bien, tomar algunas cañas, algunos refrescos, un poquito de agua y salir por las calles a caminar, no en las horas principales del sol y buscar las sombras también. Nos viene muy bien visitar esta zona de Alicante porque tenemos muy cerca el teatro principal, la calle Castaños, estamos muy cerca también de la zona del Puerto Deportivo y de la playa del Postiguet. Hay lugares emblemáticos alrededor de este lugar que podemos visitar, ya sabéis, si venís a Alicante, temperaturas de 23 de mínima y 30 grados de máxima con bastante sensación de calor. Los precios industriales suman tres meses a la baja tras caer el 6,9% en mayo como consecuencia del abaratamiento de la energía principalmente. Se trata del mayor descenso desde mayo de 2020, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. En abril, la bajada fue del 4,5%, en marzo del 1,4%, lo que indica que se ha agudizado su caída. Sin contar con la energía, los precios industriales crecieron el 3%, un punto menos que el mes anterior. El sector industrial con mayor influencia negativa fue el de la energía, que se contrajo un 25% por el descenso de los precios del refino de petróleo. Dentro del sector energético, también influyó la bajada del precio del 22% del suministro de electricidad y gas. El sector de bienes intermedios se contrajo un 4%, en menor medida el de bienes de consumo no duradero. En la industria de la alimentación, los precios subieron un 10,6% y en la fabricación de bebidas, un 11,8%. El único sector con influencia al alza fue el de bienes de equipo, con una subida del 3,6%, debido al alza de los precios de la fabricación de vehículos de motor. El Ministerio de Sanidad ha aprobado en España Tucatinib, una terapia combinada con dos fármacos que mejora significativamente la supervivencia global y tiempo a la progresión de los pacientes de cáncer de mama metastásico ER2 positivo. Según detalla, la Coordinadora de la Unidad de Cáncer de Mama y Ginecológico del Hospital Universitario 12 de octubre, Eva Ciruelos. Crea un antes y un después porque incluso en esta situación de gravedad de pacientes pretratados con una enfermedad biológicamente agresiva, conseguimos con esta combinación de fármacos que vivan más y que vivan mejor porque el tumor se controla durante un periodo más largo. Este tipo de tumor tiene además una incidencia muy alta en relación con los casos de metástasis cerebrales. El cáncer de mama ER2 positivo es el tumor de mama con más predilección por el cerebro y donde se producen, se estiman que hasta en un 50% de los casos metástasis cerebrales en pacientes que teniendo este tipo de tumor viven lo suficiente. En dos o tres años prácticamente el 50% de nuestros pacientes tienen este problema. Precisamente del total de pacientes incluidos en el estudio HER2CLIM, el 48% padecía metástasis cerebral y fueron ellos quienes recibieron efectos más positivos del medicamento. El estudio HER2CLIM que ha dado la aprobación a este fármaco ha demostrado que en ese 50% de pacientes incluidos con metástasis cerebrales el beneficio de este tratamiento es incluso más llamativo que en los pacientes que no las tienen. España ha sido el máximo reclutador para este ensayo clínico en Europa tal y como detalla María Bacirizo Country Director de SIGEN la compañía biotecnológica que ha desarrollado este nuevo tratamiento. Nosotros perseguíamos un objetivo que era conseguir hacer llegar este tratamiento a las pacientes con cáncer de mama metástasis HER2 positivo con el objetivo de prolongarles la vida y mejorar la calidad de vida. Además España juega un papel fundamental para este fármaco a nivel de SIGEN mundial porque es en España donde se fabrica este principio activo a nivel mundial a través de una colaboración que tenemos con los laboratorios Esteve. Cada año se diagnostican en España cerca de 35.000 nuevos casos de cáncer de mama y aunque alrededor de un 5% presentan metástasis en el diagnóstico un 30% de estas mujeres experimentarán una recurrencia del tumor con metástasis a distancia. Harrison Ford se pone por última vez el sombrero de Indiana Jones en el Dial del Destino Han pasado más de 40 años desde que el actor diera vida por primera vez al intrépido arqueólogo fue en 1981 cuando se lanzó en busca del arca perdida Ha pasado mucho tiempo para Harrison Ford pero también para Indiana como refleja la cinta algo que atrajo al actor porque no huye del paso del tiempo viejos amigos como el egipcio Salah enemigos como el nazi Jürgen Foller sin olvidar a quien se convirtió en su mujer y de la que está a punto de divorciarse Marion reaparecen en esta cinta y junto a ellos nuevos personajes como la hijada de Jones Helen Shaw un papel con el que Phoebe Waller-Bridge hace realidad un sueño La quinta y última entrega es todo un homenaje a Harrison Ford en el que vuelve a recorrer medio mundo en este caso para impedir que los nazis se hagan con el control de un invento de Arquímedes que les permitiría viajar en el tiempo Un día el que podría cambiar el curso de la historia No se muevan Hay que salir de aquí Gracias por ver el video